Para pegarle Paul y Luchanz, yo creo que es de Luchanz el zurdo, qué lindo tiro libre que tiene, recto la portería de Ibáñez Especialista en gol de tiro libre Luchanz Sí, 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 por eso es muy buena, es muy buena para Rafael de 31 minutos Va Luchanz, hay varios compañeros suyos iguales prenden al centro, pero creo que va al arco Luchanz amagó, le pega Paul Fernández a la barrera, rebote para Luchanz, levanta la pelota para Víctor habilitado Víctor habilitado, gol, 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 de Atlético Rafaela, el chino Víctor Lo ajustició a Ibáñez, lo que no pudo hacer ningún delantero de Racing Lo hizo un defensor de Rafaela, después de la pelota parada, el rebote, lo puso de primera Luchanz en el área Dijimos porque nos pareció y estamos convencidos que estaba habilitado el chino Víctor Que tuvo que dar fuerte de aire para ajusticiar a Ibáñez en 32 minutos Racing tiene un karma tremendo, era un partido para que gane la academia Lo pierde ahora con Rafaela, igual habíamos marcado que el equipo es en cine y era interesante Encuentra el gol del chino Víctor, un ex independiente Le amarga la noche a Racing, gol de Víctor, gol de Rafael, a 1 a 0, gana la crema Además de los adjetivos que le adjuntó Ariel, ¿sabe qué? Gol de un equipo atento Porque cuando rebota el tiro libre que le pega a Paul, ahí está Beluchanz Abrió la pelota para Víctor, estaba distraído Díaz Porque Díaz, cuando escucha el grito de gol, se da vuelta y dice ¿Por dónde vino? En la espalda tuya, primer palo, nada que ver para Ibáñez Gol de un equipo austero, pero atento, lo marcamos en la previa Había que ganar esta noche, hay que ganar esta noche 42 minutos, hace tiempo Rafaela, obviamente La crema trata de que pase lo más rápido posible Y eso está ganando 1 a 0 con un gol del chino Sergio Víctor El Luchanz, el Vasco para meter el centro al área Van pocos a buscar al área de Racing Uno Fede González, el otro Salvertengo Se entra para Fede González, Paul Fernández ¡Gol! 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 ¡Gol de Rafaela, Paul! ¡Pol, Paul, 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 Paul Fernández! Al lado del arquero aprovechó el rebote Eran mucho menos de Rafaela que de Racing Eran mucho menos de la crema Fueron igual a buscar, ganaron entre González y Albertengo Quedó bollando allí para que Paul Fernández en la boca del arco Y al lado del arquero ponga el pie, ponga el botín Y lo mande adentro Segundo gol del práctico Rafaela en 42 Lo hace Paul Gol de Paul Fernández Rafaela y un gran golpe en Avellaneda Rafaela a dos Llueve y Racing hace agua Rafaela a dos Racing cero Austero, laborioso Ligador Si lo prefiere Pero eficaz Tuvo cuatro Aprovechó dos Se está llevando una victoria El empate de River Parecía negativo Con este resultado Empezó a tomar un cariz Que mañana A esta hora ¿Quién le dice? Claro ¿Quién le dice?